Vamos con Tony López Moreno. Tony, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a todo el auditorio. Excelente inicio de semana para informarles que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU, condenó el asesinato de la joven Aranza Ramos, quien fuera acribillada tras permanecer en la búsqueda de su esposo desaparecido. Esta mañana, maestro, por medio de un desplegado, la Organización de las Naciones Unidas convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno en Sonora a investigar el asesinato de forma exhaustiva hasta agotar las líneas de investigación, incluso sobre la relación de sus labores de búsqueda. Este comunicado dice que la sociedad y las instituciones mexicanas deben prestar atención a las severas consecuencias que la violencia tiene sobre las niñas y los niños, que niñas como la hija de Aranza, que crecerán con la ausencia de su padre y de su madre, víctimas, pues, de desapariciones y asesinatos. El pasado 15 de julio, sujetos armados abrieron fuego en contra de Aranza en su domicilio para dejar su cuerpo varado en la vía pública. Durante el 2021, maestro, la ONU ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de activistas defensores de los derechos humanos. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony. Gracias. Muy, muy buenas tardes.